Es fácil improvisar con los libros de texto, ¿cierto? Creo que ya estoy vivo, no sé, estoy muerto Muerto de tanto fumar, beber y mala vida pasada Hablo con mi sombra y no me dice nada Nada de que arrepentirme, cansarme De la rutina diaria que paso Me harto, rompo el plato Con el boom, el club, la caja, salón de actos Actuaré, encenderé de nuevo otro papel Para seguir escribiendo y diciendo Que volveré hacia atrás y de nuevo lo cambiaré Pondré welcome en vez de que ponga in the end La verdad duele, reconocelo y dime quién Te hizo cicatrices manchadas de sudor y lágrimas ¿Cuántas veces rompiste esas hojas, esas páginas? Ni te lo imaginas Aquí con la cesta, asciende o teoría, sechorías Seguimos a diario, en Grande Pongo Pino Montano se llama mi barrio Barrio de justifieros, venga no me llores Somos como indios y vaqueros Pa' acabar como siempre, como pequeños guerreros o peores Sabe cuál es la verdad, chaval Que en una batalla no hay ganadores, sino perdedores Y por favor, ó